En una localidad boliviana perteneciente al trópico cochabambino, ubicada entre los Andes y la Amazonía, una entomóloga cubana pone en práctica sus conocimientos científicos. Villa Tunari es una población pequeña rodeada de increíbles paisajes, provistos de una exuberante vegetación y una hidrografía abundante en ríos, arroyos, caídas de agua y pozas naturales. Por ser proclive a contagios, aquí la Brigada Médica Cubana ubicó a una de sus cuatro entomólogos. En esta zona donde estamos enclavados, que es el Chapare, pertenece al Chapare, el Aedes Aedes aegypti es endémico y el Aedes aegypti es portador del dengue, de la chikungunya y del zika. Y al ser endémica este lugar, pues está todo el mundo, está en riesgo, es una comunidad en riesgo de contraer las tres enfermedades. El pueblo se encuentra en plena selva tropical, rodeado de gran vegetación y una amplia variedad de fauna. Nuestro trabajo es preventivo, es más bien preventivo, destrucción de todos los depósitos que puedan acumular agua y por tanto hay que preparar a la población para que ellos sean los que realicen el autofocal en cada una de las viviendas, que no tienen esa costumbre y que nosotros poco a poco estamos tratando de enseñarle a cómo deben destruir cada uno de los depósitos que acumulen agua. Bolivia se convirtió en 2012 en el segundo país de Sudamérica con más casos de dengue. Y es que la enfermedad, ocasionada por el mosquito Aedes aegypti, ha causado alarma en Sudamérica y las autoridades toman previsiones. Expertos aseguran que anualmente se reportan en el mundo entre 50 y 100 millones de casos de la enfermedad. Aquí, una entomóloga cubana hace lo suyo para contrarrestar la propagación de la epidemia. Desde Bolivia, Yorquiel Mirabal, Rey Villa y Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.